Esta semana nos hemos reunido con el director de Repsol para impulsar uno de los proyectos estratégicos que va a llevar a cabo en el Valle de Escombreras. Se trata de un salto tecnológico dentro de este proyecto para transformar el Valle de Escombreras en el Valle del Hidrógeno Verde. Es un proyecto de hidrógeno renovable que es importante desde el punto de vista medioambiental, pero también es muy importante desde el punto de vista del empleo, puesto que durante todo el proceso de construcción se van a crear 1.100 puestos de trabajo. No solamente es importante para la empresa, sino también para la estrategia industrial que estamos llevando a cabo dentro del Valle de Escombreras. Y por supuesto desde el Ayuntamiento lo que queremos es darle agilidad a cualquier tipo de autorización o de licencia que tengamos que llevar a cabo. Para eso hemos pactado también un calendario de actuaciones acompañando a la empresa.